El Centro Universitario Villanueva tiene el placer de entrevistar a don José Meterio Gutiérrez Celso, presidente de Westing House España, para conocer su punto de vista sobre lo acontecido en la central nuclear de Fukushima. Don José Meterio, como experto en energía nuclear, ¿cómo calificaría usted lo acontecido en la central nuclear de Fukushima? Lo que está sucediendo en Fukushima, en Japón, es una situación bastante seria. No podemos minimizarla de ningún punto de vista, porque desde 1979 y 1986, que se produjeron los incidentes de Trima Elan en Estados Unidos y de Chernobyl en Ucrania, pues eso es lo más grave que ha acontecido en la central nuclear. Dicho eso, es muy importante señalar que las condiciones en las que se ha producido el incidente de Fukushima son extraordinariamente significativas. Nunca se había producido un terremoto de esa magnitud en la zona, y nunca se había producido después un tsunami que ha llegado, según los últimos cálculos, hasta 14 metros por encima del nivel de la Tierra. Esos dos hechos combinados, el terremoto y el tsunami, han provocado la pérdida absoluta de suministro eléctrico en las seis unidades de la planta. Condiciones muy anómalas y que nunca se habían producido todas ellas juntas. Sin embargo, 12 días después que la central sigue sin suministro eléctrico exterior, todavía la central aguanta. Se han producido algunas liberaciones de gases y de radioactividad exterior, todavía muy pequeñas comparado con lo que podía haber sido y comparado con lo que fue Chernobyl, pero desde la industria valoramos como grave la situación y lo que se ha producido en Japón, y evidentemente hemos puesto en marcha todos los tipos de soporte a Japón y todas las actividades de evaluación de lo que haya ocurrido para aprender. ¿Cree usted que los líderes políticos y los medios de comunicación a nivel mundial han creado un estado de pánico innecesario en la sociedad? Ha habido de todo, y nosotros entendemos que ante una situación como esta y ante las dudas que se plantean la población y las incertidumbres alrededor de la energía nuclear, pues haya habido miedo y haya habido algunas salidas de tono en algunos casos. Pero no todos los países y no todos los políticos han actuado de la misma manera. Países como Estados Unidos, países como Inglaterra, la propia China y el propio gobierno español han actuado de una manera bastante tranquila, poniendo como prioridad número uno ayudar a Japón, prioridad número dos saber lo que ha pasado y después poner las medidas para que esto no vuelva a ocurrir en ninguna otra central del mundo. Pero es cierto que algunos países europeos se han anticipado a tomar medidas que han alarmado algo a la población. Y por otro lado, yo en los medios de comunicación comprendo que siempre es la búsqueda de la noticia, la búsqueda del titular. Comprendo que eso es su trabajo y es lo que deben de hacer. En este caso, tengo que decir que de forma general el incidente era grave y por tanto no había lugar a minimizarlo. Pero es cierto que algunos titulares de pánico nuclear, de apocalipsis, ni correspondían a la verdad ni ayudan a la tranquilidad que se necesita en un momento como este. ¿Verdaderamente la población japonesa puede verse afectada por la radioactividad a nivel alimenticio, como se está diciendo? Por lo que sabemos en este momento, los niveles de contaminación en algunos productos agrícolas en los alrededores de la central se han medido ya medidas de radioactividad en leche y en distintos vegetales, en el agua dulce alrededor de la central y en el agua del mar y sí que se detectan unos índices un poquito más elevados de lo normal. Dicho esto, con estos niveles y si la cosa queda más o menos como está, la situación está controlada y no va a haber ningún riesgo para la salud de la población japonesa o para la población del resto del mundo que pudiera importar productos de Japón. Sí es cierto, y las autoridades japonesas lo harán, que hay que establecer durante un tiempo medidas de control para estar seguros que esas partículas de yodo y de cecio que se están liberando a la atmósfera no se depositan en la cadena alimenticia y no progresan. Pero eso se puede controlar con relativa facilidad. Por tanto, si la situación sigue como está y parece que tiende a la estabilidad, siempre con la prudencia de las noticias que tenemos, no debe haber una alarma de ese tipo. Bien, como sabemos, Japón es el país mejor preparado para afrontar este tipo de situaciones, pero en caso de que en nuestro país hubiese sucedido una situación similar, ¿habrían sido nuestras centrales nucleares capaces de superarlo? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna, las centrales nucleares españolas están entre las más seguras del mundo y lo que es muy importante, los técnicos que trabajan en las centrales nucleares españolas son de primera fila. Están perfectamente preparados y entrenados para acometer sucesos de muy distinto tipo. Y no me cabe absolutamente ninguna duda de que hubieran respondido igual o mejor que los operarios de las centrales nucleares japonesas. Pero es muy importante reseñar que las condiciones sísmicas en España no tienen nada que ver con Japón. Que en el Mediterráneo, hasta donde sabemos, si producirse un tsunami no se puede producir. Se pueden producir algún tipo de inundaciones, podrían producirse algún tipo de sismos menores. Con lo cual las condiciones en España no son ni con mucho similares a las condiciones en Japón. En todo caso no debemos de minimizar, como he dicho ya varias veces, el tema. Debemos de estudiarlo con cuidado, debemos estudiar la combinación de distintos factores, sobre todo de lo que se produce en Japón, como son agentes de la naturaleza, agentes externos a la propia central que puedan provocar algún tipo de daño, como es en general la pérdida de suministro eléctrico. Independientemente de cómo se pueda producir, si hay pérdida de suministro eléctrico exterior por un número de días tan significativo como 12, debemos de buscar la solución. Pero que a nadie le quepa duda de que en España las centrales nucleares están operando de forma extraordinariamente segura y que estamos perfectamente preparados para acometer sucesos como los que se han producido en Japón, aunque sean prácticamente imposibles que se produjan en España. Por tanto, ¿considera necesaria la medida que ha tomado el Gobierno de incrementar la seguridad en nuestras centrales nucleares? Lo que ha decidido el Gobierno español, y ya dije antes que dentro de los gobiernos de distintos países es uno de los que ha actuado con más moderación y tranquilidad, lo que ha aprobado el Gobierno español es primero revisar las condiciones de seguridad de las centrales nucleares españolas en línea con lo que ha aprobado la Unión Europea de lo que llaman ellos los estrestes de las centrales nucleares. Por tanto, se va a hacer una revisión de una serie de parámetros de las centrales para ver cómo cumplen con estos nuevos requisitos. Si alguna de las centrales no pudiera cumplir con algún requisito o tuviera alguna carencia, inmediatamente lo que hay que ponerse en manos a la obra es a modificarla, a incrementar su seguridad y a poner las medidas para que esto no ocurra. Esos dos pasos hay que hacerlos y los vamos a hacer. Por tanto, me parece muy razonable la medida que ha tomado el Gobierno español y la actuación que está teniendo. Muchísimas gracias, don José Demeterio, por dedicarnos parte de su tiempo y verdaderamente ha sido un placer estar aquí con usted. Muchas gracias a vosotros.